¿Qué es un investigador? Un investigador para mí tiene que tener distintas cualidades. Una curiosidad innata, unas ganas de saber que no se apaguen nunca, unas ganas de tener cumplidos tus deseos que tampoco se acaben, aunque pasen los años y vengan las dificultades. La curiosidad, por ejemplo, esa curiosidad que tienen los niños pequeños que son investigadores natos, siempre queriendo explorar todo. Un investigador, sobre todo, tiene que tener pasión, perseverancia y buscar aquellas cosas que realmente muchas veces son casi imposibles. Lo que nosotros buscamos es determinar cuál es la composición y la evolución química del universo y cuáles fueron las condiciones iniciales en el momento que se formó el sistema solar y qué ocurrió para que en un caso, que ahora conocemos muy bien, que es el de la Tierra, se dieran las condiciones químicas para que surgiera la vida. Investigo acerca del cerebro y, concretamente, sobre los mecanismos de generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto para poder después mejorar o atacar en aquellos momentos, en aquellas circunstancias en las cuales la memoria se ve deteriorada. La sociedad cada vez es más consciente de la importancia de conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas naturales para poder así gestionar mejor los recursos y los servicios que nos brindan. Mi campo de trabajo es el procesamiento del lenguaje natural que busca conseguir que las máquinas, que los ordenadores, sean capaces de trabajar con lenguaje humano, tanto en cuanto a comprender lo que decimos y escribimos como a comunicarse con nosotros en nuestro idioma. En mi trabajo lo que intento es comprender las diferencias que el ser humano puede tener en determinadas funciones cognitivas. Personas que han tenido un daño cerebral, intentamos comprender qué hace que haya personas que recuperen mejor la función lingüística después de un ictus que otras. La motivación principal de nuestro trabajo es descubrir cosas nuevas, pero eso no es lo más importante. Es una cosa que no se aprecia suficientemente bien, que el producto principal de nuestro trabajo es gente bien preparada. Nosotros preparamos a gente para hacer moléculas complicadas. La mayor parte de la gente que se forma aquí acaba trabajando en la industria farmacéutica. Son los que hacen las moléculas que nos curan las enfermedades. Esta disciplina que está emergiendo, que es la biología sintética, que permite construir cosas con los elementos de la vida, realmente me ha motivado mucho, porque realmente hacer las cosas con biología nos permite hacerlas de manera muy sofisticada, de manera muy respetuosa y realmente nos da unas herramientas que creo que están dando cada vez más soluciones para la sociedad. Mi principal línea de investigación es el de utilizar distintas técnicas de medición de la respuesta estructural combinada con técnicas de inteligencia artificial para anticipar la ocurrencia de colapsos y poder anticipar, por ejemplo, la ocurrencia de fallos locales que se propaguen y que terminen por significar el colapso de la estructura. Yo llevo ya casi 50 años trabajando en entender la biología molecular del cáncer. Hoy en día todavía hay tumores en los que no les conocemos molecularmente, pero hoy en día hacer un análisis genómico es algo ya rutinario en los hospitales. Entonces, los primeros oncogenes los descubrimos nosotros, entonces quizás esa sea la principal contribución de mi investigación a la sociedad. Nosotros trabajamos en el contexto del desarrollo de conocimiento nuevo sobre el bioma del suelo y el suelo realmente es posiblemente el recurso o uno de los recursos más importantes para el desarrollo de la humanidad. No somos conscientes de ello, pero el 95% de los alimentos que consumimos dependen directa o indirectamente del suelo y el suelo es un recurso que no es renovable. Todavía tenemos muchas enfermedades para las que no hay tratamiento, entre otras las enfermedades neurodegenerativas que cada vez son más prevalentes por el aumento de esperanza de vida y también las enfermedades infecciosas. Hay para muchas que no hay tratamiento como lo acabamos de padecer recientemente. Nosotros tratamos de descubrir los fármacos que puedan vencer y curar esas enfermedades o por lo menos paliarlas y mejorar la calidad de vida. El cáncer de próstata tiene una incidencia muy alta en nuestra sociedad y por suerte es un cáncer que se cura con alta frecuencia. Sin embargo, hay grupos de pacientes que no sabemos predecir pero que sabemos que no responderán bien a las primeras líneas de tratamiento. Tenemos que basarnos en la tecnología que tenemos para dar más información a los médicos. Y nuestro fundamento y lo que hacemos en el laboratorio es llegar a este punto a través de entender cómo funciona la célula de cáncer. Entender cómo cambia a lo largo del tiempo, qué herramientas adquiere y cómo nos podemos anticipar para quitarle estas herramientas y hacer al cáncer más vulnerable. El tema en el que trabajamos es el que se llama análisis geométrico. Es decir, el área en el que se conecta la geometría, que es un tema muy clásico desde la época de los griegos, con el análisis, las ecuaciones, las cosas que se están haciendo en áreas más avanzadas de la matemática ahora. Estamos en el momento en el que la electrónica ubicua, electrónica en todas partes, eso implica que estamos produciendo un montón de circuitos electrónicos y los circuitos electrónicos apenas se reciclan. Eso es un problema muy grande. Entonces, este trabajo de integrar dispositivos electrónicos, materiales con interés para la electrónica en substratos biodegradables, puede tener un impacto en solventar o mitigar al menos el problema de la basura electrónica, lo que es un problema muy grave. Nosotros diseñamos materiales que tienen una alta porosidad que confiere una gran área superficial y nos permite desde absorción de gases hasta liberación de fármacos, purificación de aguas. Creo que mi trabajo lo que persigue es visibilizar que quizá las personas mayores que viven institucionalizadas podrían estar un poquito mejor. Al final de lo que se trata es de ayudarlas a ellas, a enfrentarse a ese factor de riesgo que puede ser el aburrimiento para que estos últimos años de la vida transcurran de la mejor manera posible. Me dedico fundamentalmente a analizar cómo cambian las dinámicas marinas, cómo cambia el oleaje, cómo cambian las corrientes, el viento, los niveles del mar, las mareas, los tsunamis y cuál es su interacción con el sistema socioeconómico que se alberga en la costa y con los sistemas naturales para tratar de obtener análisis de riesgos, impactos y buscar soluciones que hagan que nuestra costa sea más resiliente y sostenible. El trabajo de la salud pública, de la medicina preventiva es lo que ha arreglado históricamente las mayores lacras de enfermedad que ha tenido la humanidad. Por tanto, una visión de servicio a la sociedad y una visión de justicia social exige darle prioridad a los aspectos de medicina preventiva y salud pública. Muchas veces nos preguntan a los filósofos para qué sirve lo que hacemos y yo siempre contesto de la misma manera para saber qué significa que algo sirve para algo. Es importante que en una sociedad haya quienes cuestionen ciertos lugares comunes y uno de nuestros lugares comunes es precisamente el que damos por sentado que hay cosas útiles y hay cosas inútiles y seguramente la filosofía nos enseña a revisar nuestro concepto de la utilidad. La investigación se basa en tener esa chispa que cuando uno observa un fenómeno por primera vez se siente especial. Sientes que esto es algo. Estoy viendo por primera vez la primera persona en el mundo que observa esto. Si no tienes eso, si esa llama no existe, creo que es muy difícil pasar por todos los demás problemas que tiene la carrera académica si no tienes esa motivación. Después la perseverancia, por supuesto, porque hay muchos más momentos de fracaso que momentos de éxito, muchísimos más. Entonces uno tiene que perseverar y creer realmente en lo que está haciendo. Gracias. 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 Gracias.